Blandita, bien deliciosa, pero si la probar sin el cerdo, sin la carne, y solo la sopa, hasta era blanquita, era muy ralita, entonces tampoco iba con mi gusto. Ahora vamos a que hemos probado también, que nos hizo Goldis y Loli. Amparo también hizo una. El de Amparo, creo que el de Amparo sí me gustó un poquito más porque tenía más carne. Llevaba más carne. Más espesito. Eso lo hizo hacer usted un poquito más espesito, nomás de que el color era un poco más clarito, creo que esto, era más claro. Pero sí me gustó, digamos, a un 70%. El que nos hizo, no, el que nos hizo la gringa, el de la gringa que nos hizo cuando vino, y que le quedó también espesito, le quedó así como rojito. Pero ese me gustó quizás un 90%, o sea, casi llegaba a algo que a mí me gusta. Y ahora vamos con el de la Fátima. No. No. Removal. Hasta aquí la voy a enfocar bien. No, no. Ya llegó. Si lo comparo con los sabores que hemos probado. No. Antes. Hasta la volví a probar, Lopes, sí. Lleva chile. Sí. ¿Cómo le gustó? Me gustó. Me gustó. Qué bueno. Hey. El patatónador, la verdura. Quiero probar. Juela. ¿Hizo bastante, vaya? Sí, porque ese plato creo que va a ser finado. Ahorita mismo. Nomás es finado. ¿Qué le parece a usted, Popo? Hizo bastante. Sí. Gracias. Voy a preparar la olla ya. Caliente. Bien, pero... Ay, goyén, goyén. Para mí, simple y le falta que piquete. Piquete. Ok. Lo que dice el Popo tiene razón. Si probas solo la sopita esta, le falta un poquito de sal. No, no. Al final está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. O sea, sí tiene como una pizquita de sal que tal vez le pudo haber faltado. Pero eso se arregla con la razalita ahí. Y unos chales. Prócticamente no se nota. Sí, no, no. Sí. Y si le pone un poquito de limón, también le queda mucho mejor. No, dicen, es mejor que Fati. Ay, Dios mío. Si uno prueba la carnita esa de cerdo y más con este pellejito, le digo, sabe... Exquisito. Así es de que... Qué rico, miren, man. Aparte de eso, el color me agrada. Anaranjadito. Anaranjadito, rojito. La verdad es que le llega bastante al de la gringa. Así que le vamos a dar... ¡No! Un nueve. ¡Buela! Sí, está bueno. Lo que dijo el Pop tiene razón, sí le faltó un poquito de picantillo, porque no está casi que nada de picantillo. ¿Alta de Chile, Jalisco? Le faltó... No me gustan los picantes, entonces. No, ajá, pero no estaba cocinando para usted, sino que para... ¿Por qué usted me lo dijo como para ellos? Yo creo que la Fátima fue la que me dijo, yo he estado viendo y todas las comidas mexicanas llevan bastante chile. No, la chicle fue la que me dijo. Nadie fue la que me dijo. No, la chicle fue la que me dijo. La chicle, la chicle. De que todas las comidas mexicanas llevan bastante chile. Dice, dice, mire, mire. Ajá. Ay, yo no sé qué hacer, decía, porque como estaba viendo, va por el mole. Si todas las comidas de México son picantes, decía, yo tengo que echarle picante al mío, le decía. Y le decía a nosotros que no, porque obviamente... Ah, o sea, que vos no le estabas diciendo. Basmado, hola. No, es que el mole va picante, va dulce y picante. Pues sí, pero no, así, barbaridad. No, ya estaba bueno. Ajá, entonces... Pero ella, ella me ha mirado porque decía que todo lo de allá es picante. Ajá. Ajá, que por ley tenía que ser bien picante lo de ella. Así que nueve está bastante aceptable para mi gusto, ¿no? Tal vez para un mexicano diga, no, hombre, esto no sale a pozole. Pero por lo que yo he probado y que a mí me ha agradado, este me ha agradado. Sí. Los otros lo siento muy simple, solo la carne es la que ya agarra sabor, pero ya si probas la sopita, el caldito, no le siento sabor, así que... Así que... Esta pasable, pasable, pasable. Nueve. Nueve. Y venimos aquí con... Vamos a ver. Esta es la birria, ¿verdad? Sí. Birria de re. Birria de re. Ok. Preguntale, preguntale, ya, chico. No, esta no. Johanna. Ajá. Ya la puedo probar. En procedimiento, ¿de dónde vio usted esta receta? Pues, miren, yo primero había visto una receta en YouTube, pero después de eso le dije a la Anaheli que me hiciera el favor de decirle a la niña blanquita que si no podía mandar... Estuvo ocupada la niña blanquita, por lo que dice. Sí. Vaya profesor. La receta de la Joa, de la... De la Jocelyn, la mía. ¿Y sabe qué? De la Jenny. Porque me dice, me dice Paul que espero que le entiendas a la letra porque como él había hecho ella y como ya sabe que él le tiene una poquita la mano. Y sí me dio rendimiento. Pero gracias Blanquita. Ahí lo ha dicho, grita hermosa. Así picada. ¿Ahí? Venía bien especificada como él. Ah. Acá da tres minutos. Una excepción para Blanquita, pero al final le quedó bien. Sí, porque ya la receta y eso yo no entendía nada. Vaya, ajá. Entonces, procedimiento Joana. Vale. Primero, la carne de res la limpie, luego de eso que la limpie le hice unos huequitos así con el cuchillo. Así sí. Luego de eso la dejé ahí en un recipiente tapada. Carne de cerdo, ¿verdad? No, de res. Ah, de res. Carne de res. Vaya, después de eso agarré seis chiles de espacillas, seis chiles de guajillos, ajonjolín, yerbabuena, orégano, tomillos, cominos y jengibre. Siete clavitos de olor, nueve pimienta gorda y pimienta de comida y vinagre y naranja. Luego de eso fui a licuar todo. Todo eso que le acabo de mencionar lo licué y luego que lo licué lo colé porque quedaba un bagazo. Ok. Entonces ese bagazo se bota. Se echa, ajá. Ajá. Vaya, después de que ya colado y todo eso se le agrega la carne. Después yo le agregue dos tomates así en cruz y un pedazo de cebolla. Ajá. Y después de eso lo dejé en el juego por tres horas. Dios mío, ¿verdad? Ah, tres horas. ¿Juego de leña? No, fuego de leña. Juega. Para aprenderse por ese procedimiento. Ayúca. ¿Y usted cree que la Johanna se lo sabe bien? Sí. Para nosotros que no sabemos, podemos decir que sí, pero no sé. No, porque lo está diciendo y se lo está diciendo ¿por qué? Porque lo aprendió. Sí. No, yo le digo que está yuca. Sí, está bastante yuca. Bueno, así que Johanna en procedimiento porque la vimos segura de lo que estaba haciendo. En un momento vimos que estaba insegura y nada. Así que en procedimiento le vamos a tener que dar el día. Sí. 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 En la escuadra. No lo logramos de escuadra. No. 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 No recibía amablemente ahí en su lugar de cocina. Siempre estaba como con una sonrisa. Siempre que llegaba la besi le decía, no te de aquí que me van a regar por mí. La chigaba la besi. No me acuerdo de eso. Ah, así no, pues. Así que en descuadre también se lleva el día porque no la logramos descuadrar. Bueno, en presentación, está bien, porque está bien. Lo que me gustó es de que sacó un platillo adicional que no le habíamos pedido, que fue tacos de birria. Y esta es una presentación adicional. Sí, es adicional. Con doble tortilla, los tacos como deberían de ser, solo con cebolla y con cilantro. Y si yo quiero también el rábano, le pongo el rábano y luego limón no me gusta, gracias. Se ve poderosa. Se ve poderosa. I am sorry. Yo soy el 4. De esas nada más esas 3. Yo soy el 4. De esas son los 3 nada más. Yo pienso que... ¿Puedo pasar a bañarse? Vaya, vaya. Vaya, lo anda. Y sabe que eso lo vi en la receta de esa señora que no le entendí nada. Vaya, algo sacó. Vaya. También la salsa esta de chile de árbol. Mira la gladia. La gladia sacó 5 videos de 5 videos para la receta. Ja. Chile de jasco solo. Sí, te voy a dar más. Ya está bueno. Y te agarres. Los tacos saben bien. Ya bueno. Así que, en presentación. El limón, algo diferente. Los rábanos bien ordenaditos. Junto con el cilantro por ahí. Esto adicional. Esto adicional. Esto adicional. Cilantro por acá. Tal vez le faltó también que decuadara con rábano para darle un toquecito. Es que yo no tenía rábano a la avi y le dije que me lo diera. Bueno. Entonces solo uno. Yo ahí ni en el cuarto tenía. O algo de los tomates de los bichos lo hubiera rajado ya con la forma que tiene así como de florcita. Le hubiera quedado muy bonito. Así que falló quizás un poquito más en eso. Pues más que todo esto porque esto se mira muy blanco. Muy sencillo. Pero sí, esto está bonito y todo. Así que, en presentación le vamos a dar a Johanna nueve. Nueve. En sabor a los tacos. Sabor a los tacos yo le doy un diez. Está re bien. La salsa esta. ¿Cómo le queda con la salsa? Que para mí no tenía futuro al principio. Para nadie. Ya con los tacos sabe. Para nadie camarada. Picantillo. Como que era agua de punche. Miraba. Un picantillo. Buenísimo. Toque mexicano picante. Esa es la salsa. Sí, esta es la salsa. Toque mexicano picante. Sí, picantillo. Y lechuga. ¿Qué chiles lleva a este Johanna? Chiles de árbol. Chiles de árbol y agua. Pero eso es el diablo. De agua y de otros así largos que son como... ¿Cómo qué? Como los chiles de pasillo. Los chiles de pasillo. Chiles de pasillo. ¿Lleva agua o lleva un poquito de vinagre? Solo agua. No. Es que eso... Vaya, los chiles yo los puse a remojar por diez minutos. Oh, ok. Para no sentirse... Entonces de esa misma agua que el chile... ¿Despedieron? Esa misma. Oh, muy bien. Ok. Entonces tacos de birria. Muy parecido a la birria que yo he probado. Es cierto. Tacos de birria. Sí, claro. Y...